Bienvenidos a Blizzard World. Prepárate para la batalla. Selecciona a tu héroe. Tres, dos, uno. Lucha. La imaginación es la esencia del descubrimiento. Esto nos protegerá. Has tomado la delantera. Arriba y adelante. Ventaja perdida. Barrera activa. Esto nos protegerá. El Especial. Barrera activa. Arriba. Barrera activa. El enemigo necesita 15 muertes para ganar. Sub gehった. Ahí esperábamos. ¡No voy a bajar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy imparable! ¡Signos vitales volviendo a la normalidad! ¡Buenas! ¡Merci! ¡Reincorporándome! ¡Disculpa por lo avisar que venía! ¡Signos vitales volviendo a la normalidad! ¡Persona no se acabe a mi mirada! ¡Diez muertes restantes! ¡La oscuridad te espera! ¡Arriba y adelante! ¡Esto nos protegerá! ¡Abre el paso! ¡Abre el paso! ¡Abre el paso! ¡Buenas! ¡Abre el paso! ¡Reincorporándome! ¡Abre el paso! ¡Abre el paso! Cuatro muertes restantes. Cuatro muertes restantes. Tres muertes restantes. Tres muertes restantes. Me buscaba. Reincorporándome. ¡Felices vacaciones! Es la hora de la guerra. ¡Felices vacaciones! ¡Felices vacaciones! ¡Vamos! ¡No se completa la fase experimental! Una muerte, muerte doce Primer lugar La jugada de la partida Subtitulado por Jnkoil